Bueno, pero queremos agradecer de antemano a las atenciones a las cuales la familia Zompansi han hecho hacia nosotros Gracias, ya vamos a iniciar la segunda participación para iniciar el volumen 2 de esta presentación aquí en la Berset Gracias, Piensa Tropical Don Luco, muchas gracias por facilitarme tu audio Hoy en esta ocasión, muchas gracias Continuamos En cabina, en cabina, en cabina Jorge Fraxto Me da bastante gusto jóvenes estar un año más y estar de regreso para ustedes en este programa Un año más aquí en la Berset después de muchos años que hemos estado trabajando para los locatarios de este grandioso mercado el más grande a nivel Latinoamérica a todos los comerciantes de la Mercedes les decía lo mejor en nombre de Jorge Fraxto El Oso en esta noche en esta ocasión, en esta tarde porque nos tenemos la costumbre de vivir en esta noche pero bueno vamos a bailar a continuación se le dedicamos a este tema siguiente para todos aquellos amantes de la música peruana conozco gente allá en los tamaleros de San Juan de Aragón les gusta muchísimo el ritmo peruano y ese tema nos dice con sabor Ese tema tiene un mensaje para aquellos que se sienten solos en la vida y así se llama Triste y Solo en la Vida Aquí va Venga Sabroso Esos San Juan de Aragón Triste y Solo en la Vida Música del Perú Para todos San Juan de Aragón señores Esos tonis Y esos tamaleros San Juan de Aragón Venga el sentimiento Ahí va Ahí va Triste y Solo Ando en la Vida Escucha el sentimiento Ahí va Ahí va Está para el Chester Su carnal el Montoya San Pedro Actopan Como dice Solo tristeza estuve en mi vida Antes que tú le daras mi amor Ay, ay, ay No conocía que era el cariño No conocía que era el amor Ay, ay, ay Venga Ahí están los visitaxis Ahí en Soriana Allá en Aquiles Cervantes Ahí hace el amigo Oscar Esos visitaxis de la Romero Rubio ¿Qué quieres tú? Ándale Ahí en el mercado Ven entre los dos La felicidad Hoy me he hecho A la gente de la Malinche Hoy me he hecho Hoy me he hecho Los patos de la Malinche Saludos Ven entre los dos La felicidad Venga los tambores En cabina En cabina Jorge Prausto Como dice Ahí va Este es el sonido llamado deseo El oso Jorge Prausto Solo y triste Ando en la vida Música del Perú Como dice Saludos Saludos para los añitos Llega los añitos Estón Lucca Mirá San Pedro Saludos Saludos Vale San Federico El sonido Natal y sensación Allá en San Jacinto Tlapulco Chimalhuacán Vámonos con su voz Estos lleneros de la PM Solo tristeza Estuve en mi vida Antes que tú Llegaras Mi amor No conocía Que era el cariño No conocía Que era el amor Saludos para la banda de los Goyos Y la gente de Guautepeba, Río Alto Vámonos, Ricky Estamos en vivo En impactosolidero.com Saludos para la gente Allá en Sacramento, California Vámonos Hoy me quieres tú Hoy te adoro yo Reina entre los dos Con felicidad Y te vienen los tambores Cabina Andale Sabroso Esos dragones En Aquiles Cervantes Esa banda chelera En la Romero Rubio Los cheleros Ahí va Banda Prozosa Banda Prozosa Chilusos Chilusos Tú Llegaras Tú Llegaras Mi amor Ay, ay, ay No conocía Que era el cariño No conocía Que era el amor Que era el cariño Que era el cariño De Cholula, Puebla De Cholula, Puebla De Cholula, Puebla Hoy contigo Jorge Prousto Y para el sonido dinámico Lo de felicidad Y en la calle de Argelia Y en la RR Papagato Vamos Hoy me tienes tú Hoy te adoro yo 7, 14, 21 Como los congaguas Veniendo en los baños No hay ninguno Hoy te adoro yo Ándale Reino entre los dos La felicidad Hoy me tienes tú Hoy te adoro yo Reino entre los dos La felicidad Hoy me tienes tú Hoy te adoro yo Te adoro yo Gol Gracias. 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 No están preguntando si tenemos el volumen uno a la venta ahorita lo que estamos viendo a ver si podemos echar a andar el aparato porque se cayó el agua encima del aparato y vamos hacer lo posible de tratar de Pues venderles el primer volumen Que nos están pidiendo aquí Más bien obsequiarles si es posible Al público presente hoy En este programa Continuamos adelante con ustedes Hoy estamos 56 aniversario Mercados de la Merced señores El Oso Jorge Prauso Vamos a enviar saludos En especial Para mis amigos que Estuvieron en el concurso que llevé a cabo En la racona punto com Muchas gracias A los 14 participantes De los 14 quedaron 7 Y de los 7 quedó 1 Vamos a mencionar a los 7 por supuesto A ver rapidito Uno de ellos Sonido La Sombra De allá de Iztapalapa Otro de ellos fue Sonido Ilusión Latina Allá en la colonia Carrasco Otro de los participantes Fue Ritmo Canadiense Mejado de allá de Ciudadesa Que hoy nos está acompañando Aquí en cabina Muchas gracias Ritmo Canadiense Nuestro amigo Freddy Y ese güero simonero El uno participante Se llama Diamante Salcero De Valle de Chalco Mi gran amigo Ángel Mix Allá en Iscali Saludos Saludos Y el ganador por supuesto Hacemos mención del ganador Que fue Invencidad Latina De la zona sur de la Ciudad de México Bueno nos está acompañando aquí en cabina Al ratito se va a meter un palomazo Pienso yo Porque se lo merece el muchacho Después de haber sido seleccionado Entre los siete mejores Que desfilaron En el concurso que llevé a cabo en la racona Vamos a bailar rapidito jóvenes Tenemos eso que nos dice Esto Vamos a aprovechar el momento Porque hay gente bailadora Ya vimos a Cuelo de Tacubaya Ya vimos a la vaquerita Mayra También recordando la hermandad Sony Club Y vamos a bailar algo Dentro de la música brava Esta es una salsa brava Esto fue presentado en el Peñón de los Bailes Esta es la salsa milénica Venga sabroso Venga bailar mi rumba Mi rumba milénica Como dice Rumba milénica Venga bailar mi rumba Mi rumba milénica Para discos Mamey Que pito Venga bailar mi rumba Mi rumba milénica A todos los bailadores que les gusta guarachar A todos los bailadores que les gusta guarachar Traigo mi rumba milenica para que puedan gozar Traigo mi rumba milenica para que puedan gozar La bailan en Venezuela, la gozan en Panamá La bailan en Venezuela, la gozan en Panamá Puerto Rico está gozando mi salsa milenica Ruta 81, Xochimilco Desde la colonia de los artistas En cabina, en cabina, en cabina Compadre Tuta Gracias Ahí está medicando el ángel enamorado Saludos a Sacaracoles Sabroso Salsa brava Para el señor Julio de Tacubaya Sonido Ándale Ahí está sonido de estrellas latinas Y la gente de San Francisco, Culhuacán Los ocho culhuacanes Ándale Para el sonido galaxia Para el sonido galaxia Échale Venga ese tipal Ahí están los caballeros de la noche Ándale Ándale El oso El oso El oso El oso ¿Cómo dice? Orlando Sánchez Suena la conga Este es el sonido llamado Tenseo El oso Jorge Tausto Échale loco Ravelli Esta para Arturo Frososo Y su niña de la mochila azul Ajá Suena la baila Suena la Para el sonido continental 2000 Y todos los bolillos Ahí en Asunción Sabroso Para el sonido chato Ándale Para el señor Ulises Morroy Acá los saludan Los copetudos Ahí en San Pablo Ahí va Ahí en la tierra del Chivamayor La milenica Te invita a bailar ¿Cómo dice? Ahora la milenica Te invita a gozar Si a ti te gusta la rumba margarita A mí me gusta el bebé Ahora te traigo la milenica Para que vacile a usted Ahora la milenica Para el sonido Para el sonido La milenica Te invita a gozar Y ñe 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 Y ñe ñe Y ñe ñe Ú ñe ñe Ú ñe ñe Y ñe ñe Y ñe ñe Y ñe ñe La milenica Gracias. 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 A ver, quiero que le enfoque, por favor. A ver, Chiva Mayor, si eres tan amable. Muy importante porque estas palabras que dice esta manta a mí me llegan en el corazón sinceramente y quiero compartirla con todos ustedes, público presente hoy en el aniversario de los mercados, todos los comerciantes de los mercados de la Mesa. Dice, una trayectoria que ha hecho leyenda a través de los años, en su inicio conocido como candela, un chingón sonido y después evolucionó y candela plus que surgió en la década de los noventas, el oso candela nació 15 años, 15 años pasados y así se conoció con los famosos candelazos y el mundo conquistó los límites sonideros, sobrepasó y más tarde, en el 2007 el nuevo proyecto salió y el señor Jorge Proust el triunfador, como se conoce en la leyenda, se creó una sencillez y apoyo de la gente, es lo que lo llevó a la cima, dice, y en uno de los grandes lugares lo colocó, Jorjito que la virgencita te dé vida para seguir siendo un chingón, tu nombre lo dice todo, te lo digo de corazón, por eso te apoyo con toda mi macro perrona organización. Los niños sonideros, muchas gracias, los niños sonideros, dice, sonideros con rima y muy en especial para saludar a los amigos del condo, para el zar, para el láser, para el pelón, para el capo, para el chicarcas, el teto y para discos Tarzán, dice, compláceme con el tema de la niña enamorada, hasta mi barrio bonito de Santa Bárbara. Gracias jóvenes por esas palabras de corazón, me llegaron, me han llegado al corazón, y se los agradezco porque gracias a estos mensajes, ustedes me motivan para seguir adelante en este movimiento, en esta profesión de ser sonidero. Vamos a continuar y bailamos este tema que nos dice, a ritmo de la cumbia, y esto se llama, la cumbia morena. Gracias, como dice, ahí va, ahí va, esto, esto sí es, cumbia, y para todos los bailadores de México, ya llegó la banda Pumarola, la banda que hace feliz a tu nariz, la cumbia, la cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando, la cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando, y me ponen contento, porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre, la vengo gozando, y me ponen contento. Ahí está la gente de San Pablo, Tolimán, toda la gente de Querétaro Gracias Sonido diamante salcero y su mamá de los pollitos Ahí en el charco La cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Tenga el sabor Daniel Rivero, Cristiano Vidal, en Panalá Goza mi cumbia, el sabor Ahí está la gente de Panalá Saludos a Puescoma San Pablito, San Benito, Chicocuac Llegaron los Dolombolos Delegación Álvaro Obregó Saludos Ahí está la gente de Piscuac Y el sonido pájaro carpintero Ándale Cianito Y la cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando Y la cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando Saludos Ya llegó la gente de Teolo La vengo el pobre También el rico La vengo el grande Y el más chaparrito La vengo el pobre También el rico La vengo el grande Y el más chaparrito Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baila y se goza Esa es la cumbia morena Esos pipiolos Vamos a bailar Esa es la cumbia morena Que me hace vibrar Medio de organización Los cerquitos Vamos a bailar Allí en la marquesa Mis ahijados Que me hace vibrar Ándale Argentina Ya se va Perú Y en Estados Unidos A bailar con el Hijo La Sonora En cabina En cabina En cabina Jorge Frausto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y además, nada. затем nos informan que se están reportando y les vamos a sugerir por el tiempo que tenemos tan escaso, únicamente los lugares vamos a hacer mención de los lugares donde está reportando el público, porque aquí tenemos gente que ya se está reportando de allá de Florida, el ritmo latino, muchas gracias amigo Osvaldo. Un saludo para ti, toda tu gente, a todos los amigos holideros de allá de Florida, da un saludo, allá hay mucha gente de Ismiquilpan, Hidalgo, y toda la gente del estado de Hidalgo. Y vámonos, señores, este tema también nos dice nuestro amigo Juan de Escorpión, que se están reportando la gente de Atlanta, la gente de allá de Portland, saludos para los solideros de Portland, mira, saludos también para la gente de Chicago, Illinois, que siempre están con el oso, Jorge Prauso, que ellos tenían un cassette, dicen, ahorita lo decimos eso, por el tiempo que lo tenemos encima. Vamos a bailar mientras tanto, quiero dedicar este tema romántico, ha llegado el momento de que nos pongamos románticos, señores, y esto es en especial para aquellos que no han valorado más que nada el amor, no sé, algo que, pues sucede muy a menudo entre nosotros, que no nos valoran, que más quisiéramos nosotros expresarnos, expresar nuestros sentimientos, lo que somos capaces nosotros por el amor, más sin embargo, pues no tenemos a nadie que nos valore, y ese tema sí se llama ¿Quién valora? Mi amor. Vamos a bailar salsa, señores, salsa romántica, a ver ¿Quién valora? Mi amor, vámonos. ¡Vámonos! Salseros, escuchen lo que dice esta salsa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién valora mis sentimientos? ¿Quién valora mi amor? Escucha Escucha Como flor que se marchita yo me estoy muriendo y en una entrada sin salida me estoy perdiendo Con una vela encendida me estoy derritiendo porque estoy enamorado y no me están queriendo Escucha Porque siempre tengo que perder Porque nadie me suele entender Busco y no intento Ese soñado que es No me han amado desde mi infancia Si digo si eso es una falacia Creo que la vida me ha negado el querer Mi corazón es grande Que alguien valore mi amor No soy el mejor postor Pero brindo suficiente calor Mi corazón es grande Él brinda ternura y pasión Yo pido por favor Quiero encontrar un gran amor Un color Encamine 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 Jorge Fraunz Que alguien valore mi amor Mi corazón es grande De Kisitlán Que alguien valore mi amor Quiero encontrar ese amor que me brinde Cariño, pasión Y no la llorga Es grande Él brinda Para el sonido de la tumba Yo sé que no soy el mejor postor Allá en Santuzzi la cuapa Loyal, alma, vida y corazón Mi corazón es grande Que alguien valore mi amor No, no, no Yo no me puedo resignar Me estoy ahogando Yo puse sin corredor Mi corazón es grande Él brinda ternura y pasión La luna en su noche Él soltó su día Ay, qué dolor Por nada, madre mía Mi corazón es grande Como dice Que alguien valore mi amor Tanto, tanto, tanto tiempo Yo no me puedo resignar Tanto, tanto, tanto tiempo Ayer estuvieron de pieza Los del mercado sonora De parte del Chofo Andale Que alguien valore mi amor Andale El oso En cabina En cabina En cabina Jorge Frausto Aquellos que se sienten solos Sin, sin Y que no saben Lo que es el amor Los que no lo saben valorar, señores Que alguien valore este amor Esos cachules Porque siempre tengo que perder Porque siempre tengo que perder No lo puedo entender Y a veces me desespero No puedo conseguir lo que tanto anhelo Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor La vida me ha negado Todo sucede Otro cachito para los salseros Dice Vamos a bailar salsa Comerciantes de la Merced Allí con la familia Zombalzi Ese Richard Ese Poncho Compete Ese Kiko Sin, sin 10% sonido de verse Sonido de pieza tropical de Toluco Porque siempre tengo que perder Porque siempre tengo que perder No lo puedo entender Para el señor Adrián Díaz Mr. Salsa No puedo conseguir lo que tanto anhelo Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor Con madera encendida me estoy derriendo Y en una entrada sin salida Ahí están los locos de Capuluá Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor Lo suplico, lo suplico por favor Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor Algún día yo tendré Ese amor de hoy lo encontré Y que nunca perderé La verdad Ya se va mi salsa romántica Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos a bailar el tema que nos dice, se titula, llévame contigo. Vamos a bailar. Ándale. Encabiner, 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 Jorge Fradustor. Es una jubia romántica. Escucha, llévame contigo. Escucha. Están los amigos de la central de Abazos de Catepe. Felicitan a la familia Sopansi. Gracias carnal, gracias. Oye esto, Acuario Pisces. Ándale. Aquella es la primera vez. Me da cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé. Si un día me falta tu amor, que te sabrá en mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor. Por otro amor, por otro amor. Sabroso. Llévame contigo. Está con el sonido Capri. Agente Isayuca. Sonido Leo. Todo su estado técnico. Llévame en tu corazón. Llévame contigo. Llévame en tu corazón. Ya llegó el sonido Sensación Padilla. Llévame en tu corazón. Y este papado, mira. Contigo. Sensación Padilla. En tu corazón. Sabroso. Llévame contigo. Pero siempre en tu corazón. Con sentimiento peruano. Ándale. En cabina, en cabina, en cabina. Jorge Frausto. Venga los sabores sabrosos. Ahí va. Ahí va. 56 aniversario. Los mercados La Merced. Una vez más, Celoso. Antes Celoso Candela. Ahí va. Ahí están los comerciantes. En la Cónica de Salvador y Aldaco. El primer cuadro de la Ciudad de México. Allá anda el Pijuá. Yo de ti me enamoré. Aquella es la primera vez. Me di cuenta que eres tú. La mujer. Que yo soñé. Si un día me falta tu amor. Te desabré mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor. Por otro amor. Llévame contigo. Llévame contigo. Vámonos. Para la gente de Quentoqui. Ese gordito de Arpolleca Morelos. Llévame. Ahí va. Contigo. Llévame en tu corazón. Sonido Spermi. Llévame contigo. Llévame contigo. Allá está pegado el Chiva Mayor. ¿Qué hubo? Llévame contigo. Llévame contigo. Llévame en tu corazón. Llévame contigo. Esa la gente de Anápolis. Llévame en tu corazón. En el Chádez y Paco Solidero. Lleva los amores. En cabina, en cabina, en cabina, Jorge Fraustor. Se va, se va. Llévame contigo. 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 Gracias. 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 Gracias.